Un mundial y una cobertura impresionante del mismo Hashtag Rusia por ESPN Usted a través de todas las plataformas de ESPN Podrá seguir todos los detalles de lo que ocurre con cada una de las elecciones Estaremos en todos lados, en todas las concentraciones Acompañaremos a todas las selecciones de las Américas Para que usted no se pierda absolutamente nada Bueno, una vez más la bienvenida a los televidentes Reiteramos, el programa ya viene desde el tope de la hora A través de ESPN Deportes Radio Primero, lo felicito ¿A mí por qué? Porque Guatemala vuelve al concierto del fútbol internacional Digo, lo felicito y deseo que les vaya bien Que dejen de sufrir Porque normalmente el fútbol de Guatemala va de decepción en decepción Ya dentro de la cancha, ¿no? Dentro de la cancha Pero ojalá que esto sea el comienzo Que arranquen de cero pero que hagan las cosas bien Que los dineros lleguen donde tienen que llegar Que se invierta en infraestructura Que se haga y se trabaje con los jovencitos Que no vengan con el cuento de traer jugadores de medio pelo de otras latitudes En lugar de gastar la plata en el desarrollo del talento propio Totalmente De acuerdo en todo lo que usted acaba de decir Muy contento Fueron 19 meses de mucho sufrimiento De agonía Guatemala No es que sea un protagonista en la CONCACAF Hace muchos años Hace muchos años que Guatemala ha dejado de ser protagonista Pero por lo menos no competía Sí, claro Claro, Guatemala ganó la CONCACAF Guatemala en su momento competía el tú por tú con Costa Rica Guatemala hace muchos años era mucho más que Panamá Eso es verdad Hoy Panamá está en la Copa del Mundo Y Guatemala lo sigue viendo por televisión Por eso lo de hoy es un paso importante Que ya se pueda competir Pero hay que hacer las cosas bien Hay que trabajar para que Guatemala Recupere el protagonismo perdido en el área Y a partir de ahí Tratar de emular lo que hace Costa Rica Lo que ha hecho Honduras Y lo que hacen selecciones del área No, no, no Lo de Honduras pasa por unas buenas camadas de jugadores Que lo llevaron a disputar mundiales En los cuales no dejaron absolutamente nada No, no Pero Honduras ha clasificado los Juegos Olímpicos Mundiales sub-17 Mundiales sub-20 Por buenas camadas de jugadores Pero ahora Honduras También porque se han ampliado los cupos Exacto Ha sido más complicado clasificarse Hay que trabajar más La sub-20, la sub-17 En los mundiales Y la cantidad de cupos Y por eso se han logrado clasificaciones Ahora cuando el mundial se juegue El próximo 2022 con 48 Exactamente ¿Qué mérito tiene ir a un mundial? ¿Qué mérito va a tener? No, no Vamos a hablar Que es por un crecimiento futbolístico Correcto Un crecimiento de plazas Pero si hay un crecimiento futbolístico Jorge decía Una buena camada No, la mejor camada que tuvo Honduras Fue con Amado Guevara Y no llegaron al mundial Pero fue camada No, lo de ahora es un trabajo Es un proceso Ahora en Honduras Claro, por supuesto No está ni en el mundial No, por Dios Bueno ¿Qué es ahora? Que cuidado Que Honduras podría estar Pero se trabaja muy mal Honduras Honduras no está Honduras no está en el mundial De Rusia 2018 Porque el árbitro guatemalteco Se inventó un gol fantasma en Panamá ¿Y si hubiese ido qué? ¿Y si hubiese ido que cambiaba la realidad? No, pero la idea es llegar a la fiesta Es decir Ah, pero pura fiesta Hay países que van por ir a la fiesta Y se vienen borrachos Borrachos de bailes que se llevan Bueno Hay que trabajar para ir y participar con alguna posibilidad No, claro La idea es Pero todo el mundo tiene que estar ubicado en su posición No, no, no No, no Son potencias No, pero Samu No, no Permítame, permítame No todos son potencias Pero hay que trabajar para ver si algún día se llega a ser potencia Pero quedarnos en que por clasificar ya estamos cumplidos Está muy mal No, no Está muy mal No, no Hay que ir a competir bien Pero eso no quiere decir que vaya Que tiene que ir a ganar No, yo no estoy diciendo que gane el mundial Que haga una decorosa actuación No ha hecho un gol Pero Antes de llegar a ser potencia Es importante para algunas selecciones ir creciendo Ir creciendo Pero lo de Honduras ya Primero llegar Después clasificar de ronda Hasta tener una decorosa actuación Usted dice Bueno, ir creciendo Pero lo de Honduras Estamos hablando de Honduras Honduras ya fue a dos mundiales y no ha logrado No, no, no Tiene que crecer Tiene que crecer Exacto Fueron dos Carlos Castro y Zungu En seis partidos En los últimos dos mundiales Honduras tuvo un empate Y cinco derrotas Y Marcunzo lo gol Por supuesto que tiene que crecer Pero por lo menos ha estado ahí Hoy Panamá está en la Copa del Mundo de Rusia 2018 Qué bueno por el pueblo panameño Pero yo les pregunto Hoy Panamá como fútbol Es más que el fútbol hondureño No, no No, claro que no Claro que no Porque eso es lo que yo le digo a usted Todos los días me lo niega Si es que estamos hablando del Real Madrid Si no lo acepta Que los resultados No son una muestra de quién es mejor y peor A mí no me vengan con que Panamá hoy Tiene mejor fútbol que Honduras Pero lo de Panamá fue un hecho aislado Recién su primer mundial No compare al Real Madrid Jorge Que viene ganando, ganando, ganando Pero Panamá hoy va a decir Nosotros si vamos al mundial Y Honduras no O sea que te pasan por la... Pero mi obligación es otro análisis Yo sé, yo sé Pero Panamá va a reclamar su posición en hoy No a vivir en historia Y no digamos un hecho aislado Porque Panamá en la eliminatoria anterior Estuvo a minutos de meterse en el repechaje Estuvo más cerca de la otra que en esta En esta debió haber quedado eliminado Si no es por un error de un gol inexistente Ojo que igualmente los errores... La respuesta del Bolivia me gustó Panamá no clasificó por el gol fantasma Y Panamá no clasificó por el último partido Ni Estados Unidos quedó eliminado en el último partido Ni Estados Unidos quedó eliminado porque el proceso lo hizo mal Es cierto Panamá fue a Honduras y le ganó a Honduras Un partido clave Arranca el hexagonal Jugó 10 partidos Es verdad que le regalaron un gol Pero también es verdad que jugó nueve partidos restantes Bueno Aparte de la ronda fresca Ojalá Ojalá que aprovechen la oportunidad Dios les está dando una nueva oportunidad Para arrancar de cero y hacer las cosas bien No repetir lo que se hizo en el pasado Que no consiguieron absolutamente nada Y esto puntualmente pasa por resistirse a seguir el camino correcto Hubo gente que desvió dineros Los dineros no llegaron donde tenían que llegar Y entonces no se hizo preparaciones de jovencitos De niños, de adolescentes Que después se pueden convertir en muy buenos futbolistas Yo siempre digo esto El pescadito Ruiz Un futbolista con unas condiciones naturales Para haber jugado en el primer concierto del mundo Pero ¿sabe lo que pasó con él? No tuvo quien lo trabajara Lo aconsejara y lo encaminara Y por eso su carrera fue menos de lo que debió ser Porque tenía unas condiciones Por cierto, Carlos el pescado Ruiz Carlos el pescado Ruiz Tiene que ser el próximo presidente de la Federación Guatemala Ojalá, ojalá Gente de Guatemala El pin plata El pin plata que está trabajando Va a aportar algo por Guatemala Nunca va a aportar algo Siempre lo he hecho Usted debería volverse a Guatemala Y a trabajar con el pin plata Y con el pescado Usted me sigue pagando lo mismo No, no, usted ya tiene plata Se viene lo de Paolo Guerrero Lo hablamos al volver